Otro amanecer, otra eternidad, solo por verte El espejo me mostró un futuro junto a ti Dando todo resplandece y me trae la verdad Con mi espada destruiré la noche para ver Aquel cielo que me guíe hasta donde estás tú El maremoto de mi corazón me causa dolor y mucho pesar Un terremoto resuena sobre mí y poco a poco nos guiará En esa oscuridad que siempre nos envuelve a las dos Volvemos a pasar por esta soledad en la piel Para siempre te voy a buscar, no importa qué suceda Yo sé que junto a ti me llena tu calor Si es que mi destino es poder estar junto a ti Incluso las estrellas sé que yo podré destrozar Jamás te rindas Haruka Si recuerdes mi chinú El día al fin llegará Y junto a ti estaré Nuestro canto de amor Hoy borra mi dolor Renovando nuestra vida Sé que no moriré El amor y la pasión Nuestras manos unirán Resonando nuestro canto más allá de la luz Muerdo la fruta de mi porvenir Solo junto a ti siento que soy feliz Esta condena yo resistiré Si puedo amarte tan solo a ti En esa oscuridad que siempre nos envuelve a las dos Volvemos a pasar por esta soledad en la piel Pero siéntate voy a buscar No importa qué suceda Yo sé que junto a ti me llena tu calor Si es que mi destino es poder estar junto a ti Incluso las estrellas sé que yo podré destrozar Jamás te rindas Haruka Si no puedes mi chinú El día al fin llegará Y junto a ti estaré Incluso si la luz del sol se cubre con oscuridad Incluso si al final nos separásemos las dos Por nuestro amor Por nuestro valor Lograremos de nuevo hallarnos tú y yo En esa oscuridad que siempre nos envuelve a las dos Volvemos a pasar por esta soledad en la piel Para siempre te voy a buscar No importa qué suceda Yo sé que junto a ti me llena tu calor Si es que mi destino es poder estar junto a ti Incluso las estrellas sé que yo podré destrozar Jamás te rindas Haruka Sé que puedes mi chinú El día al fin llegará Y junto a ti estaré El día al fin La verdad al fin Gracias por ver el video.